¡Hola chicos y chicas! El día de hoy les vengo a presentar un nuevo juego que acabo de obtener en la tienda de Steam Recientemente me compré 10 códigos al azar en Steam Valley Por lo cual uno de los juegos que me ha tocado es 3balls Lo estuve jugando este ratito, no es nada complicado pero quiero compartirles con ustedes También he obtenido otros juegos los cuales ya los iré mostrando durante la semana Algunos me resultaron no tan bonitos, ¿sabes? Es lo que pasa cuando compras algo al azar Que te puede tocar algo bueno como algo no tan malo Entonces te expones a algo con esa gravedad Y entonces en esta ocasión tenemos 3balls Que no lo puedo considerar un juego tan malo que digamos Bueno, tal vez sea... a ver, vamos acá Tal vez sea uno de los juegos no tan... A ver cómo podemos jugar Claro, está acá Isla Tribbles Ya, perfecto, ahí estamos Isla Tribbles, a ver cómo se... Siguiente, perfecto Ya, bien Entonces voy a mostrarles de qué trata más o menos el juego Luego voy a dar mi opinión acerca de este juego Parte 1 La Isla Tribble Grandes tormentas han estado llegando desde hace dos semanas La Isla Tribble está en dificultades Trey, el líder de los triblos, está muy preocupado Bien, acá dice a Matilda El dragón puede soplar las tormentas y alejarlas Pero ella está sintiéndose muy cansada Entonces, ¿qué pueden hacer los triblos para detener la tormenta? Muy bien, entonces... A ver, a ver, a ver Un momentito, ya estaba jugando hace rato Opciones... Hola de nuevo ¿Cómo entro? Oye, estaba jugando hace rato La Isla Tribble Ya, estoy acá en el área Ah, ya, estos son los niveles, creo, claro De hecho está el nivel 2 y el nivel 3 es el que falta Vale, entonces en este nivel vamos a mostrarles, ¿no? Como básicamente qué consiste Bueno, primero que nada, los triblos Básicamente se dedican a crear madera y construir Vale, desde casas hasta incluso sombrías Vale, y en esta ocasión A ver, eso es lo que yo he ido viendo hasta el momento Así que de momento no sé si es que los triblos pueden construir más cosas Vale, acá dice Hola reinocita, me llamo Cerurito Es un placer conocer Pues muy bien Estaré encargado de mostrarte los nuevos edificios durante nuestro viaje junto Y explicarte sus usos Por ejemplo, el edificio nuevo de la izquierda de la cabaña del jefe Es un aserradero, es un edificio muy útil Vale, dice que el edificio nuevo en la izquierda O sea, supongo este, ¿no? Porque no veo otro Pero esta es mi derecha Bueno, viendo desde allá es la izquierda, ¿no? Donde en la cabaña del jefe es un aserradero Es un edificio muy útil Una vez listo puedes enviar trabajadores a producir dos piezas de madera cada uno Solo cinco pueden estar en el aserradero por vez Te recomendaría que construyeras esto lo más antes posible Buena suerte Supongo que... Está diciendo que esto de acá es un aserradero No ven mi mouse, pero miren, aquí tenemos una casita Tenemos aquí cuadraditos nada más Y en esta parte tenemos como unos cuadraditos Pero medios inclinados, ¿no? Como una subidita Vale, este vendría a ser el aserradero Que ahora le voy a dar click donde se va a ir un triple Vale, esto es lo que me recomienda al principio crear Vale, por lo cual yo voy a poner ahí a mis cinco triblos para que avancen Este, como van viendo, por cada tarea pues pueden entrar cierta cantidad de triblos Por ejemplo, ahora para construir este aserradero pues me dan hasta diez Pero como solamente al principio me dan cinco triblos Pero mientras el proceso de la partida van aumentando los triblos Vale, y el juego básicamente consiste en eso, en construir y crear cosas Bueno, en conclusión es lo mismo, pero o sea, construir madera para Generar madera para construir este caso Bueno, y acá entonces podemos cerrar este Madera, ¿no? Entonces primero hay que sacar la madera Vale, ahí ya se van tres Y aquí creo que reúne un tribol Por un tribol me dan dos maderas O sea que puedo canjear un tribol o qué No me digas qué es eso Ah, ya Ok, ok, ok Ya, a ver, vamos a meter ahí a tres A dos Y aquí vamos a mandar a otros, este, dos Perfecto, ahí ya sale uno y ya tenemos disponible para crear esto Yo creo que vamos a crear acá Vale, aquí ya ponemos a dos y aquí mandamos a uno Por un tribol que entran me dan dos Y por unos que se van acá arriba pues me dan cinco Así que no es tan conveniente ir acá arriba Pero esto avanza como un poquito más Bien, ahí me ha dado como dos veces Y entre ida y vuelta Pues ya han sacado cinco Y ahí me dan pues de dos en dos Vale, aquí vamos a mandar dos Yo voy a mandar a que construyan acá Acá que saquen madera y otro que... Este no se puede, ya vean Vamos avanzando con este Miren, ahora ya disponemos de diez triblos Así que vamos a aprovecharlos Perfecto, aquí vamos a mandar a dos Y aquí, aquí creo que ya puede entrar uno Ah, y acá también este... Pobrecito, este que trabaja solo Ok, vamos a mandar acá otro a construir Unos dos Vamos a mandar acá arriba Vale, y acá abajo ya están terminando Perfecto, ya está terminado Vamos a mandar aquí dos Para que saquen más Y luego tendríamos que ir acá a la parte de abajo Pero aquí me pide diez Por lo tanto aquí ya los voy a meter a todos Vale, que ahí me saquen pues como miércoles Ahora sí vamos a poner acá Ahí, yo creo que para avanzar rápido ¿No? Y aquí vamos a mandar a otro Perfecto, y por si acaso falte la madera uno ahí Aquí ya terminan Ya sé que para qué mandar a otro Aquí también ya terminan Así que para qué mandar a otro Y bueno, ahí estamos terminando Básicamente en eso consiste el juego Y conforme vas avanzando Pues te lo pones más difícil Vamos a hacer el próximo nivel A ver qué tan difícil es Bueno, aumentan las cosas ¿No? Como hacer más tareas al mismo tiempo Recuerdas a Matilda Ella es nuestra amiga dragón Que mantiene a las tormentas lejos de la isla Está tan ocupada ayudándonos Que dejó sus huevos aquí Deberíamos cuidarlos Debemos llevarlos a los refugios Para protegerlos Y mantenerlos abrigaditos Sin embargo antes Tendremos que llevarlos a cada uno A la cabaña del jefe Y asegurarnos de que estén bien Estás aprendiendo cómo hacer esto Ahora sí que seguro Que no tendrás problemas Suerte Bueno, ahora nos ponen otra tarea Que es este Mover huevos Vale, a ver Voy a mandar uno Y otro por acá Vale, y luego vamos a ver Dice Un huevo Un huevo de dragón Más un huevo A ver Vamos a mandar acá uno Ah, vale Solamente tenemos Ah, ya Esto es fácil Esto es súper fácil Llevar los huevos Vale, pero aquí Este dice Un huevo Máximo uno Refugio para huevos Ah, ya bien Y aquí vamos metiendo los huevos No, algo así es Perfecto Ya tenemos Ah, ya tenemos que llevar A cada huevo A estos lugares Pero para ello necesitamos Madera ¿No? Y entonces ¿Por qué nos hacen? Ah, ya supongo Que tenemos que construir Más cositas Porque no hay para todos los huevos ¿No? A ver Aquí vamos a poner a construir Aquí vamos a mandar a otros dos Y aquí a uno que construya Este ya está terminando Ahora va a regresar Vale, y básicamente Es como un rompecaezas ¿No? Tratar de hacerlo Casi todo al mismo tiempo Ahora ¿Qué esto está subiendo? Aquí ya sacamos 10 Creo que lo mandamos acá Ya Y luego Porque todavía No nos da la opción De coger el huevo este Pero este ya nos da Pero todavía Ya ahora sí Ya podemos Ah, ya bien Creo que tenemos que necesitar Cierta cantidad de madera Para poder coger huevos Vale, aquí ya está terminando Ya tenemos 10 triblos Así que vamos a mandar Aquí a los tres Perfecto Aquí ya hay una casa Que no sé ni Para qué me sirve Pero bueno Y luego tenemos que construir esto Miren allá Primero lo lleva acá Y luego de aquí O sea, tengo que llevarlo acá Primero para verificar A la parte de acá arriba A la cabaña del jefe Que dice Venga, ahora vamos a Coger este huevo Y vamos a Ponerlo acá uno Que ya tenemos ahí disponible Este lo están llevando Para arriba Así que solamente Tenemos que ponerlo acá Vale, creo que nos hemos Demorado un poquito Y pues ya tenemos Todo listo Perfecto Así hemos acabado A ver ¿Cuánto me van a dar ahora? Ahora creo que me dan Otra medalla de bronce Bueno, el juego En sí Es un poquito divertido Vale Vamos por el siguiente nivel Creo que ya este es último Y luego para ver Aquí ya tenemos Como construir otro cerradero Ahora que ya estamos Mejor preparados Debemos empezar a planear Nuestro viaje Para descubrir De dónde viene la tormenta En sí Y ya he puesto El caso De los suministros Necesitaremos Mucha comida Y no hay nada Como una buena Hogaza de pan Pero para tener pan Necesitamos harina Y para la harina Necesitamos molinos Mi equipo puso Los crecimientos Para tres molinos En esta área Es tu tarea Terminarlos Una vez construido Un molino Podrás enviar A un trabajador Cada vez Para tomar una bolsa De harina Necesitaremos Cinco bolsas Buena suerte Ok Entonces primero ¿Qué tenemos que hacer? Pues esto No supongo Vamos al molino Que necesita diez A ver Vamos a ver Cuánto demora Yo creo que aquí Ponemos tres Y mandamos a unos Dos Por acá Porque esto va a demorar Vale Mandamos ahí a todos Y aquí a estos Vale Entonces esto Termina el toque Lo que están construyendo Ahora mismo Y pues hay otro aquí Sacando la madera Vale Si no que he puesto Que no capture mi mouse Y lo hice puesto Para que ustedes puedan apreciar No cuando les indico Porque Enseñalo con el Mouse Vale Pero para la próxima Que es Que suba otra vez Triblos Si es que vuelvo a subir Vale Porque a veces Pues al principio Como que Te animas a jugar A un juego Pero luego ya Como que se te va pasando Bueno Entonces aquí Ya podemos mandar a uno Y a otros dos Que vayan sacando Tres Mandamos acá Y aquí queda para uno Pero todavía no tenemos madera Así que Bueno Esto ya se va a dejar Ahí la harina Lo ponemos otra vez Ahí al mismo Ahí que vaya haciendo Lo mismo Uno a la vez puede estar Aquí podemos construir otro Y aquí otro A ver Pero ya Aquí ya tienen los tres Vale Así que puedo mandar Perfecto Ya se van a construir acá A donde que acabo de dar Uno de siete Vale Aquí a uno vamos a mandar Aquí tienen Esto tiene que ser al toque Porque necesitan Cinco bolsas de harina Dice Así que vamos a tratar Ya toditos los mandamos acá Creo que terminen Este molino Este pues ahí Lo vamos a tener Uno a uno Que se va Y que se va Ya va tres Solamente creo que Si es que consigo cinco harinas Ya se termina todo Supongo ¿no? Porque me dijeron cinco No necesito construir Lo demás O sí Necesariamente Vale Y luego tenemos que mandar acá A ver Hasta cuánto me pide Porque ahorita ya Ahorita ya voy a conseguir cinco No sé si solamente Me piden cinco Harina Uno Molinos Dos Ya hay cinco Vale Entonces no es eso Ok Aquí vamos a mandar a uno Y ahora aquí Tenemos para Este Que construyan el aserradero Pues Yo creo que Aserradero primero Coño Que ya no hay para el aserradero Ven aquí Hemos hecho algo mal Era construir un molino Y luego Construir El aserradero Vale Vamos a Aunque la harina No está Tiempo restante Ya falta poco Y pues ya no podemos Construir esto Así que yo creo que Vamos a repetirlo Vale Reiniciar el nivel Vale Entonces Esto O sea Es lo más emocionante De un juego ¿No? Que o sea No es cualquier cosa No hay que tomárnoslo Tan a la ligera Aquí vamos a poner A tres Ya Es lo primero que van a hacer Aquí otro que vaya construyendo Perfecto Entonces Estos sacan de acá A diez Con lo cual Hacemos el aserradero Perfecto Entonces Vamos ya Ahí ya tienen diez Perfecto Vamos a sacar más madera Y con esta madera Hacemos el aserradero Nada de hacer el molino Vale Primero el aserradero Y entonces Aquí vamos a mandar A tres Perfecto Así está terminando Este aserradero Pues ya no vamos a No es ponerle Bien Dos Perfecto Ahora sí tenemos que hacer El aserradero Ah no Estos están terminando El molino Vale Los dos Este de aquí Triplos Que parecen como Unos hamsters Perfecto Ahora hacemos El aserradero Que es lo más principal Porque sin aserradero No hay madera Y sin madera No podemos construir Todo lo demás Bien Nos piden Allá Miren Aquí están En la parte inferior Está lo que debemos construir Lo que debemos lograr Para pasar el nivel Dice tres molinos Y cinco bolsas de harina La harina se puede conseguir Al toque Así que no me preocupo Por eso Porque ahorita ya terminan De ser la harina Y ya tenemos eso disponible Entonces Mandamos uno aquí A que recoja Este la bolsa de harina Mientras los otros Van terminando El aserradero Por lo cual Luego construimos Pues este Los molinos Y creo que esta casa Está por las puras Vale Así que Si es que podemos Hacemos la casa Y si es que no Pues este Primero los aserraderos Vale Y luego la casa Y al mismo tiempo Vamos a tener aquí Jugando con uno Mientras consigue Pues las bolsas de harina Vale Ahí ya está Mandamos acá A uno Que dos Y a dos Que vayan sacando acá Perfecto Estos ya tienen Este Aquí ya van saliendo Por esos tres Me van a dar como seis Vale Perfecto Ahí va otro Ya tenemos dos bolsas de harina Damos a otros dos Todavía no podemos Construir los aserraderos Aquí tenemos espacio Perfecto Ahí se regresa uno Y listo Bien Ya vamos por la cuarta Bolsa de harina Y también vamos Para poder construir Un molino Aquí ya ponemos a dos Y uno en el molino ¿Vale? ¿Quién está libre? Pues sí Hay uno libre Dos al molino Y dos al aserradero Y uno a la bolsa de harina A ver ¿En qué momento Me pueden dar tribulos? Creo que si hago acá Una casa Creo que me dan más tribulos Creo que por una casa Me dan tribulos Vale Así que vamos a construir La casa Creo cuando tenga diez Y luego pasamos a hacer El último molino Y ya estaría Todo el nivel hecho ¿No? Ya vamos para el nivel cinco Aquí otro Vale Otro Perfecto Seguimos teniendo Y allá tenemos diez A ver Uno a construir la casa Perfecto Ya no hay nadie Ya no hay nadie disponible Vale Entonces mientras ¿Y para qué necesito yo más harina? Pero igual Tenemos que construir Los dos molinos restantes Así que Pues aquí vamos a meter A los disponibles Y este Molino Harina ya no es necesario ¿Vale? O sea Por gusto Vamos a construir los molinos Tal vez para futuro Este Necesiten los trilos ¿No? Entonces aquí yo creo Que voy a mandar a otro Que terminen pues esta casita Entonces así avanzan al toque Y bueno Aquí estarían terminando Así que de estos dos Que están terminando El molino de acá arriba Pues uno se queda aquí Haciendo madera Que solamente había uno Y ya Ya está Acá se ha terminado Ahora sí vamos abajo No, no, no Aquí tenemos que aumentar Para tener más madera Perfecto Ya con esto Ya tenemos diez Y construimos este molinito Y aquí mandamos a todos Ya no es necesario Hacer más madera ¿Vale? Ya tenemos todas Este Todos los molinos Todas las bolsas de harina Hechas Así que solamente Queda hacer el molino Por lo tanto Ahora mismo Estamos terminando Este nivel Y creo que hasta ahí Vamos a dejar Este video de hoy No sé si es que No sé si es que les gusta Este Template de triblos Bueno a mí me pareció Un juego como que Un poquito a lo Angry Birds Pero más con construcción Y como ven No es cosa fácil De que oye Simplemente ya Construimos y ya No, tienes que organizar Para que puedas terminar Antes del tiempo Que te dan acá abajo Miren Ha faltado poco Tiempo restante Poquito Vale Así que no No es cuestión No es un juego Que simplemente Te lo tomes a la ligera Vale Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Este video El juego se llama Triblos 2 Y bueno Espero les haya gustado Y pronto les voy a seguir Enseñando Mis otros juegos Que me gané En los códigos Al azar que compré Que me dieron 10 Vale Y entonces pues vamos a ver Estos son los juegos random Que me ha tocado En esa lista de códigos Y pues me ha tocado este juego Hay otros juegos Como un poquito más interesantes Ya les iré mostrando Más adelante Y pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero les haya gustado Si les ha gustado Obviamente regalen Déjenme su like Compartan Y si son nuevos Viendo mis videos No olviden suscribirse Que es totalmente gratis Así que chicos Nos vemos en el próximo videito Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!